El barrio de Aguatona celebraba sus tradicionales fiestas de la luz con un fin de semana cargado de actividades, la música y los actos religiosos fueron los grandes protagonistas desde la noche del viernes 26 de julio hasta la finalización de los actos en la tarde del domingo día 28, destacando el homenaje a una de sus costureras más antiguas. Maruca Suárez Martel, costurera, según sus propias palabras desde la niñez, se llevaba el calor y el aplauso del barrio con el reconocimiento a tantos años de trabajo. Aguatona homenajeaba así durante la romería ofrenda a esta vecina que encabezaba la comitiva en una carreta en la que no podían faltar su inseparable máquina de coser, sus hilos y sus agujas. He cosido toda la vida desde que era niña empecé a aprender y mi vida ha sido cosiendo, he trabajado en otras cosas también, pero coser me ilusiona muchísimo y siempre estoy haciendo algo. Acompañarla hasta tarde en este homenaje muchísimas gracias al barrio de Aguatona, a la asociación vecinal que han tenido, bajo mi punto de vista, algo importante para ella. La romería contó con el acompañamiento musical de la parranda a los chanos y partió desde la zona alta del barrio en dirección a la plaza Juan González Cruz, justo después de la misa celebrada en el local social. La celebración eucarística estuvo presidida por el párroco de la Candelaria Jesús Vega Mesa, contando con una gran afluencia de público, algo que destacaba el propio sacerdote. Estupenda participación de un buen número de personas y sobre todo que en la fiesta nos acordemos que el Señor está aquí siempre con nosotros y que vale la pena tener la misa y tener estos espacios de encuentro y de oración. Felicidades al barrio de Aguatona. La jornada del sábado se cerraba con la verbena de Yaray Socorro y las fiestas de la luz también permitieron a las vecinas y vecinos del barrio disfrutar de una escala en IFI celebrada el viernes a la que siguió el DJ Party Max y de las actividades infantiles del 28 de julio. La degustación de postres caseros en la tarde del domingo y la actuación de la actriz y humorista Doña Antonia pusieron el colofón a las fiestas celebradas en esta zona del municipio.